Cierres, el toque al frente para Mena, Mena busca el espacio, busca su ángulo, también saca disparo, ¡Golosa! No, qué clase de gol, hablando de Mena precisamente, de cómo lo podría hacer con el equipo de León, recorta hacia adentro, y donde poseen bien, jugó en este equipo, y el disparo B, se levanta, y luego baja la pelota, así que... Otro de los jovencitos con proyección junto con Misael Domínguez, que tiene la máquina cementera, el cabecita, ¡Saca disparo! ¡Golol! ¡Gol de la máquina! ¡Sorprende el cabecita Rodríguez! ¡Lolano Trelles! El pase es de Misael Domínguez, buscando justamente a un... Quiere jugar de poste con Misael, pero no, ella sigue tomando en cuenta a cabecita Rodríguez, recorta a la izquierda, y saca un disparo impresionante, ¿no? Me parece que hay un rozón, inclusive, pero no evita que pase la pelota, así que un golazo del cabecita Rodríguez. Tiene León servicio al área, ¡con el remate de cabeza! ¡Gol! Servicio, zona peligrosa, aquí está la pelota, viaja el balón al manchón, y el que alcanza a peinarla... ...complicada, y cuando va buscando a Alisson, algo, se queda ahí, pero finalmente, en su intento de que no remate un delantero del equipo... ...atrás, viene Rubens con el disparo, ¡ay, adentro, gol! ¡Gol! No llevaba tanta, tanta posibilidad de colarse, y Alisson, Alisson, creo que colabora otra vez en esta, Lalo Treye. Con el penal, pidió la pelota del cabecita Rodríguez, aquí viene el centro. El brazo extendido, ahí está. Ahí va, de pierna derecha, el disparo, ¡gol! ¡Gol! ¡Seis minutitos por ahí en el partido!